¡Ey! ¡Acerrita! ¿Dónde estabas? Estaba pensando en ese primer hijo de la prensa. ¡Ay, no! ¡Esos que hay de más pocos países! Pero, ¿qué nos da? ¡Aquí no nos afecta! ¿Cómo que aquí no nos afecta? ¡Aquí sí nos afecta también a otros niños de otros países! Pequeños gestos pueden cambiar todo el mundo. No malgastar el agua y cuando nos lavamos los dientes cerrar el grifo. No estar tres horas en la ducha. No tirar basura a las calles ni al mar porque si no contaminamos el medio ambiente. No hay que malgastar hojas ni papeles porque si no necesitaríamos cortarnos algo. ¡Cuidemos por el planeta!